Ya verás como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Si ya se burlándote de mí Que ya pagarás este dolor Con más Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha Así como tú me haces sufrir Vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque me veas llorando Te gritaré que no Y el coro El coro dice Sigue Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrán lo que sofrí Tanto Tanto la quería Tanto la adoraba Mañana seguro Será mi revancha Y sigue Sigue mamita Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrán lo que sofrí Escucha Yo ya no quiero Sufrir por tu amor No quiero ser juguete de nadie Juguete ya no soy Ya no quiero no Sigue No, 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 no Burlate de mí Que ya no quiero Mañana será mi revancha Y sabrán lo que sofrí Ya no quiero sufrimiento Ya no quiero más dolor Por eso me quedo en fiesta caribeña Y aquí me busco tu amor Sigue Que sea más bonito Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrán lo que sofrí Oh Sameroco La resistencia Sancera del callao Para el mundo Toda la gente chalaca Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Vacila 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 Y a poquito Vaya Sigue Por la tele Mañana será mi revancha Si ahora lo que sofrí Será mi revancha Verte a ti llorar Así como yo sufro y lloro mulata Tú, tú, tú me la vas a pagar Sigue Me la vas a pagar Búrgate de mí Mañana será mi revancha Si ahora lo que sofrí Y para qué sufrí Y para qué sufrir Y para qué sufrir Si para qué llorar Si yo tengo a misa pero con un loco Que a mí me pone a gozar Sigue Me pone a bailar Búrgate de mí Mañana será mi revancha Si ahora lo que sofrí Mañana será, mañana será mi revancha Y te lo digo de nuevo Un saludo pa' la gente de las perlas Y la gente de Puerto Nuevo Sigue Búrgate de mí Mañana será mi revancha Si ahora lo que sofrí Ahora lo que sofrí Y con ustedes Directamente desde Bellavista En Ritania Y con cariño para toda la gente del bajista Dale bandera Ahora ya Oh Bueno Así Bueno Oiga Nada más Y ahora con ustedes El señor Mister Sabroso 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 A mi Nos toca a nosotros Beto, Barri, Diego Ará, Miguelito, Cintura Dale San Verón En el barrio de La Salsa Sigue Sigue Burlate de mí Mañana será mi revancha Si ahora lo que sufrí Vive, vacila y sigue Sigue Burlate de mí Burlate de mí Que ya mi revancha se acerca Y yo voy a reír Sigue Voy a reír Burlate de mí Yo voy a reír Mañana será mi revancha Si ahora lo que sufrí Diego Yo voy a seguir cantando Te vas a acordar de mí Que cantando olvido el pasado Y cantando Cantando soy muy feliz Si crees Y esa me lo dijo Diego Burlate de mí Mañana será mi revancha Si ahora lo que sufrí Ahí nomás Y esto es un homenaje A Hugo Almanza Y a Hugo Balón La revancha de ese pedazo Mira Fiesta caribeña Yoliveña 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 Yoliveña